Walt Disney compra la productora Lucasfilm y la saga de Star Wars Wally gordos bienvenidos ya los extrañaba como es San amiguitos pues sean bienvenidos a el primer video vlog o video o vlog como le quieran llamar del 2016 es el primer sábado del 2016 de enero del 2016 bueno amiguitos pues la verdad estoy muy muy contento empecé el año muy 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 bien y aún mejor porque ya están aquí conmigo y bueno yo sé que ya vieron el título y algunos se van a mojar por lo de Netflix y algunos por lo de Star Wars pero antes de comenzar este video amigos haters, fanboys, freakies y amantes de Star Wars el video que van a ver a continuación no es porque yo me siento un experto ni lo quiera ser ni lo quiera pretender ser simplemente es mi opinión sobre la película de Star Wars si hay alguien viendo este video y no ha visto la última película de Star Wars les recomiendo que no se quede porque voy a espoilar obviamente demasiado porque pues ya la vi y obviamente voy a dar mis puntos de vista entonces si tu amigo o amiga no has visto la película de Star Wars te recomiendo que mejor la veas y después vengas a ver este video simplemente es mi opinión sobre la última película bueno para empezar yo no sabía este dato curioso que quizá algunos ya sabían quizá algunos no y es desde aquí donde parte esto en el primer punto negativo por el cual no me gustó tanto Star Wars el día 30 de octubre del 2012 Walt Disney compra y se adueña de la productora de Lucasfilm esta productora que es la creadora de toda la saga de la guerra de las galaxias o de Star Wars por lo cual obviamente en la película hay demasiados puntos en los que claramente te das cuenta que Disney está participando en esa película son quizá efectos, quizá diálogos, quizá cosas pero te das cuenta finalmente que Disney está teniendo que ver en esa película esperen, falta algo aquí soy ciego pero bueno, por si a alguien le interesaba saber George Lucas acepta vender la productora por 4 millones de dólares se me salió muy poco pero bueno, pasemos a la película vamos a hablar sobre los personajes solamente más relevantes que son como el epicentro de la película no voy a hablar en general de toda o sea si voy a dar como puntos que están mal o que no me gustaron pero nos vamos a basar mucho en los personajes Han Solo y Chewbacca no he visto la verdad las pasadas películas he visto partes de algunas pero por lo que yo sabía las actuaciones de Han Solo por el actor Harrison Ford y Chewbacca o Peter Maywey o Maywey no sé cómo se pronuncia creo que durante toda la saga ellos han sido de los personajes más importantes y en esta película bueno antes ellos eran como acto de imponencia ¿sabes? o sea Chewbacca y Han Solo eran como que wow o sea Han Solo y Chewbacca y ahora como que son o al menos así lo sentí yo lo chusco de Star Wars fue como que lo gracioso totalmente se llevan todas las escenas chuscas y el humor en esta nueva película de Star Wars R2D2O más conocido como Arturito personaje interpretado por Kenny Baker y T3PO o no sé cómo se pronuncia si... CP3PO no lo sé por Anthony Daniels igual creo que en las películas pasadas tuvieron o son de mucha relevancia ¿sabes? hay mucha gente que conoció incluso Star Wars por Arturito y realmente en esta película a pesar de que al final él tiene todo el mapa de la parte que encontraron si no lo han visto ya los spoileé realmente no tienen esa importancia como antes incluso a mí el personaje de C3 se me llega a ser un poco tonto un poco estúpido no he visto las demás películas quizás si las necesito ver para perjuzgar al personaje pero realmente se me hace algo muy tonto y al menos para mí y al menos todos los que sean fans de los Power Rangers me darán la razón C3 se parece mucho al robot que ayuda a los Power Rangers ¿se acuerdan? el que parece a su cabeza como un platillo honestamente para mí tiene las mismas actitudes los mismos modismos en cuanto a manos no sé si porque también sea un robot no sé quién le copió a quién o si simplemente es mame mío y es una conciencia ¿sabes? pero realmente se parecen mucho y para mí es casi la misma persona solamente uno dorado y el otro rojo Poe Dameron el Capitán Poe Dameron interpretado por el actor Oscar Isaac realmente se me hace un personaje muy muy bueno realmente pensé que iba a tener un poquito más de importancia pero fue uno de los personajes que mejor manejaron lo supieron meter a la historia supieron sacarlo y supieron aterrizar su personaje al final y volverlo a meter sin las típicas películas de oh apareció no realmente si supieron llevar ese personaje muy bien tanto su aparición su desaparición como el volver ese personaje fue de mis favoritos la verdad muy bien manejado el general Hooks por Domland Helson o no sé cómo se pronuncia el nombre del actor y Mascanata o Mascanata no sé corríjanme por Lupita Niyong 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 pinches nombres raros bueno son dos personajes que realmente solamente no tienen un papel muy importante quizá Mascanata sí por el simple hecho del sable y del bar y de su tribu etcétera pero realmente son personajes como solo están ahí ¿sabes? a pesar de que el Capitán Hooks habla con el líder realmente aparte de que se me hace maricón no tiene una relevancia tan importante ¿sabes? o sea solamente están ahí pero personajes de relleno bien utilizados algo que le defiendo a Hooks es que se le haya puesto al tiro a Kylo Ram eso respetos ¿no? fin interpretado por el actor John Boyega realmente si es de los personajes como más principales quizá pues de los cuatro más principales o principales pero realmente hay muchas cosas que se me hacen muy absurdas supone que a los Stormtroopers que creo que son los guerreros de los soldaditos que vemos con casco blanco traje blanco se supone que desde que los llaman a eso o los secuestran o no sé qué chingados hacen se supone que ya los entrenan y los mentalizan para ser asesinos para amar a su líder etcétera entonces es un poco ilógico que después de tantas películas de repente uno decida en su primer pelea según Star Wars y diga no sabes que no no quiero madre a nadie sabes o sea es un poco ilógico de que de repente tome esa decisión pero bueno realmente tiene un poco de relevancia en la historia claramente desde el principio sabemos que se moja por Rey eso es más que obvio pero bueno eso dejaremos luego al final ahora para terminar me estuve guardando esto para el final de verdad es algo que me causó demasiada risa en la película y de verdad creo yo no he visto las sagas de Star Wars lo que les puedo decir es que sin ver las películas yo era muy fan de Darth Vader yo siempre fui fan de Darth Vader y realmente era un villano como respetable ahora Kylo Ren que pedo con la épica batalla entre Severus Snape y Peewee de los Cumbia Kings una vez esta pelea entre Rey protagonizado por Daisy Riley y Kylo Ren por Adam Drive de verdad que se me hicieron dos personajes que a pesar de que son los principales neta tienen tantos errores o yo me di cuenta de tantos errores o como les repito quizás solo es mame mío y ahora de la noche a la mañana Star Wars decide que una niña que se supone es su hija es muy chingona y a la primer pelea le puede ganar a Kylo Ren o sea que pedo ahora yo se que se van a justificar en ay es que es hija de Obi-Wan si pero hasta Obi-Wan Kenobi necesitó entrenamiento del mismo Yoda para poder vencer a tantos pinches villanos que pudo como Freezer como Majin Buu como ¿qué? ¿ah no? entonces ¿quién les ganó ellos? no mames Obi-Wan es el que pelea con Majin Buu y Freezer ¿no? ves que saqué esta mamá ¿no? ah bueno Finn Han Solo Chewbacca Yoda Darth Vader medio pinche mundo se le dejó ir a Kylo Ren y nadie le ganaba y en la primer pelea que tiene Rey con Kylo Ren solo porque agarra el sable que esa es otra cosa que ahorita voy a decir ya le ponen su madre o sea neta ¿qué pedo? pero bueno esa es otra cosa entre Finn y Rey se supone que el sable o el sable de luz como le quieran decir los fringis de Luke Skywalker Luke Skywalker Obi-Wan creo que acabo de confundir a Obi-Wan con Luke Skywalker ¿es el mismo? ay no se me vale madre pero bueno se supone que ese sablecito era el llamado de Rey y era la elegida y recordó entonces ¿por qué coño el sable lo puede agarrar Finn? o sea ¿sabes? yo se que quizá no es algo tan sagrado como el martillo de Thor que no cualquiera lo puede cargar no es lo mismo con el sable ¿sabes? pero realmente si lo manejaban como algo tan sagrado como algo que más Kanata guardó por años y no le enseñó a nadie y le hace el llamado hubiera estado bien productora solamente lo hubiera podido activar o utilizar Rey ¿sabes? o sea el pinche morenito peleó 39 mil batallas con el sable para que el Squid la nada lo usara una vez y ganara su primera pelea ¿qué pedo? si realmente iban a manejar el sable como algo tan sagrado y tan ¡wow! no hubieran puesto al primer morenito que se encontraban a luchar con el sable ¿sabes? ahora si en una opinión muy personal nunca he sido fan de Star Wars realmente nunca me ha gustado como muchos saben amo adoro me mojo por Jurassic Park es mi película favorita yo no soy de los que quiso ser paleontólogos porque sé que no hay chamba nunca ha sido una saga que me guste realmente nunca me ha gustado como lo futurista si eres muy fan de la saga realmente creo que te va a gustar demasiado esta película si no eres fan te la recomiendo es entretenida la verdad debo de admitir que lo que hizo en esa película que lo que hizo John Williams y Chris Corbeau la verdad es que me gustó demasiado esa mancuerna de música y efectos de verdad estuvo muy muy bien utilizado creo que es lo que más rescato de esta película de verdad muy buen trabajo muchos me han estado molestando que les pase mi cuenta de Netflix que soy un culero que por qué no pasó Netflix chicos no tengo Netflix de verdad no tengo Netflix yo como un buen fan así como quizá los que me están viendo para Star Wars yo compro mis series y compro mis películas y antes de que empiecen a ser sus pinches prejuicios tontos sí las compro originales ¿por qué? cuando algo te gusta tratas de conseguir lo mejor de ello un gran ejemplo mi película favorita de toda la historia es Jurassic Park y compré no sé cómo se diga si son cuatro bueno la colección que trae los cuatro discos porque si eres un buen fan o si eres un fan que te apasiona algo pues lo compras porque te gusta y punto así como así como muchos vieron en mi Snapchat y en mi Instagram Game of Thrones también la compré no me spoileen porque no la he terminado de ver entonces no amigos no tengo Netflix pero como ustedes saben que yo siempre les doy gusto y los amo y los quiero tanto estoy regalando una membresía de Netflix es una pequeña tarjetita con 150 pesos para lo que te alcanza un mes gratis y el otro mes para pagarlo o sea que te estoy regalando dos meses y medio de Netflix ya quedo en ti si lo quieres seguir pagando o si no pero por el momento yo te estoy regalando dos meses y medio gratis ¿qué es lo único que tienes que hacer? aquí abajo de mi videito está mi Snapchat lo único que tienes que hacer es seguirme dejar el mayor número de screenshots a mis Snapchat desde ahorita que estés viendo este video hasta el lunes a las 12 del día lo que tienes que hacer es armar un collage con cualquier editor que tengas subirlo a mi página que obviamente te la dejo aquí y abajo en la descripción y la personita que tenga más screenshots y le hayas caído más screenshots a mis Snapchats es la personita que ganará el premio yo te lo entrego en persona de frente nos besamos yo te lo entrego el día lunes como por las 2-3 de la tarde de todas maneras estar pendiente de mis redes sociales para que veas la hora de entrega si es que ganaste o no y bueno amigos la película recomendada de esta semana es 47 Run Running no sé se las recomiendo no es nueva no tiene dos meses ni un año creo que tienen un poco más pero verga se las recomiendo demasiado habla sobre la legendaria historia de los 47 Samuráis que cobran venganza por su amo su líder y en fin es una producción de Keanu Reeves se las recomiendo demasiado de verdad comprenla consiganla donde quieran como quieran no importa está muy buena el cantautor recomendado de esta semana es José Ignacio aquí les dejo un pedacito de su canción él es un cantautor hace covers pero esta canción es de su autoría se las recomiendo mucho 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 en lo personal me gusta mucho sobre todo porque su video lo dirigió el señor Alex Hux el camarógrafo de No Me Revientes Creuf una buena inspiración para mí vayan a este videito déjenle un comentario me mando tanto denle like suscríbanse y escuchen su música si no te gusta pues no importa si sí gracias por el apoyo y bueno amiguitos sin más que dejar decir o hacerles ya saben que si te faltó una sonrisa en mi canal déjame una vista qué diablos tengo que hacer para borrar los recuerdos de tu piel hasta cuando lloraré mientras te olvido no te olvido no te olvido